Buenas tardes a todos y decirles que nosotros escogimos ese color Nosotros escogimos ese color, que es un color, que es una coalición con las mujeres, una coalición con las ciudadanas y los ciudadanos y la verdad se arrancaron a pintar barbas, por lo cual les agradezco y les pido de favor algo bien importante No molestar edificios públicos, no molestar en los mismos puentes, si quieren seguir pintando barbas felices Se los agradezco infinitamente, uno, que tengan permiso del dueño de la barda y dos, por supuesto que ir a Pepe Chedragui Pero si confirmas esta aspiración de competir en 2024 Vamos a trabajar como ciudadano en julio, lo hemos hecho muchos años, estamos caminando y los ciudadanos y las ciudadanas tomarán su decisión en su momento Pero ya le toca a Pepe Chedragui después de tantos procedimientos ¿Qué tan conveniente es que se sigan, digamos, pintando estas barbas que no se suman el gobernador? Ya ha propuesto lo que es un decreto para evitar que se ha propuesto una actividad Otra vez, es parte de los amigos y amigas ciudadanas que se han sumado a un tema Con el color rosa para no molestar ni quitar ningún callo de ningún partido ni de ninguna otra organización Y bueno, en el momento que sea un decreto, por supuesto, también les pediría a nuestros amigos y amigas Que nos dediquemos a borrarla, también eso se vale, no hay que contaminar ¿Entonces no es guiño a Fuerza por México? ¿Pero este color rosa hace referencia a Fuerza por México? No, este color rosa, como ya les dije, no, no, este color rosa se los dije desde el principio Este color rosa es única y exclusivamente una coalición con las mujeres y con las y los ciudadanos de Puebla ¿Tú buscarías...?